Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el equipo de Acción 10. Nos encontramos propiamente aquí en Bilwi, en la universidad, en el recinto Huracán. Podemos ver a mi espalda los daños que causó precisamente el impacto del huracán Iota que tocó este territorio caribeño esta semana. Vemos cómo prácticamente la fuerza derribó completamente toda la estructura que cubría el techo de este recinto universitario, donde también hay varias familias que han venido aquí a protegerse debido a que efectivamente su vivienda estaba demasiado frágil. Vemos que hay a esta hora de la mañana muchos niños por acá jugando, también hay personas adultas. Y vamos a tratar de llevarles impresiones con respecto a cómo se encuentran en esta hora de la mañana y qué tal han pasado el impacto de este huracán. En su caso, ¿perdieron su vivienda y tuvieron que venirse para acá? Sí, nosotros estuvimos ahí en la comodidad de Karatá, pero destruyeron todas nuestras casas y tuvimos que venir de vuelta porque no nos quedó nada. No nos quedó, completamente destruyeron todo. Pero primero Dios, estamos bien, gracias a Dios, todos estamos bien acá y sanos y salvos. ¿Cuántas personas hay aquí alojadas? En verdad no sé, pero hay gente que hicieron una lista de cuántas personas hay, ellos sí saben. Yo no sé todo prácticamente. ¿Su nombre es? Cecia. ¿Apellido? Jonathan. Bueno, muchas gracias. Escuchábamos declaraciones de una de las pobladores de este sector de acá, de Bilwi. Muy buenos días, cuéntenos, ¿han recibido algún tipo de ayuda hasta este momento? ¿Qué tal pasó la noche? ¿Perdió todo su vivienda usted prácticamente? Ah, antes de todo, buenos días. Buenos días. Amanecimos muy bien, pues más o menos, no tan mal pues. Pero nosotros somos de Karatá. En Karatá perdimos todo, la casa, no quedamos nada pues. Aquí estamos sin casa, sin nada, sin ropa. Pero aquí estamos. No dormimos bien porque estamos durmiendo en el piso sin nada, pues. No sabes cómo son. Pero aquí estamos. De igual manera, aunque vinieron a protegerse aquí, vemos que prácticamente el huracán también se llevó parte de la estructura. Sí, eso también. Cuando estamos durmiendo, cuando está lloviendo, pues, nos moja todo. ¿Cómo describe el impacto? ¿El momento de que bota el techo y qué estaban haciendo ustedes en ese momento? No teníamos nada que hacer, solo esperar lo que pase, pues. ¿Tenían miedo? Claro, tenemos ya tantos miedos, pero aquí estamos. No tenemos a dónde ir, pues. Solo esperar que pase, pues. Gracias. Vamos a continuar haciendo un recorrido por este recinto de huracán, prácticamente aquí en Bilby, donde los daños son bastante considerables y también ha sido refugio de muchas familias de este sector. Vemos la cantidad de niños, prácticamente una situación bastante precaria la que vemos en este lugar, en esta aula, hay muchas familias, prácticamente buenos días, no hay colchonetas, no han recibido ningún tipo de ayuda hasta este momento. ¿Cómo están con la situación del alimento? ¿Es escaso? Gracias. Muchas gracias, prácticamente lo que pudimos interpretar, que nos decía las ciudadanas, que prácticamente están sin alimento, únicamente están tomando café, no tienen colchoneta en cuanto a la vestimenta, es lo único que tienen hasta este momento. Y hay también habilitadas otras aulas, prácticamente vamos a continuar recorriendo por acá, están secando su ropa prácticamente con esto poco que queda de que no ha caído lluvia, sin embargo la situación es de que prácticamente continúa nublado por acá. En otra de las aulas vemos que prácticamente hay también familias en similar situación. Buenos días, hola que tal, cuéntenos cómo han pasado estos días y cómo están haciendo con la situación de la alimentación, con la situación de los alimentos. ¿Cómo están haciendo con la situación de los alimentos? ¿Ya han venido a suministrar de parte de las autoridades? Bueno, cuando vino del día sábado, como las ocho de la noche vine, desde ahí casi no hay comida, algunas personas le dio colchón, pero algunas no. Como aquí, como 15 niños aquí, todavía, ayer todo el día casi no comimos, apenas estamos haciendo unas tortillas para dar a los niños para comerse. ¿Es todo lo que tienen de alimentos? Sí. Ok, muchísimas gracias, pues prácticamente una situación bastante crítica que están atravesando estas familias. Hace lo largo de todo el recinto vemos que prácticamente todas las aulas están alojando personas. Este ha sido utilizado como un albergue en esta zona de Bilbo y donde prácticamente el impacto de este huracán Iota fue bastante considerable. Dañó parte de la estructura, pese a que estas familias vinieron a este lugar a tratar de protegerse. Es parte del reporte, pues, que nosotros les estamos llevando la cobertura que está haciendo Canal 10. Todo el equipo periodístico, tanto como con los corresponsables por acá y con imágenes del camarógrafo Larry Pérez Orozco, es parte, pues, del recorrido que les estamos llevando la mañana de este miércoles. Esto después de que el huracán Iota impactara con categoría 5 la mañana de este, o la noche más bien de este lunes. Hasta aquí mi reporte, yo regreso con ustedes a estudio.